Yo creo de verdad que estoy apoyando el contenido diario Aunque diariamente esté más hecho pedazos Yo siempre daré el máximo Traer el mejor contenido posible Dentro de lo posible ¿Queréis esto? ¿Queréis un vídeo de las semanas? No estás bien ¿Estás bien? Muy buenas chavales ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Nuevo vídeo diario Estoy en una pared que yo creo que poco o casi nadie va a reconocer Porque ni yo sabía de la existencia de esta pared Que está bastante guapa Mario, tú me vas a explicar esa puerta O sea, el concepto de esa puerta Que te va a ir al... Al inframundo, ¿eh? Al inframundo, al infierno Y a donde sea, ¿no? Tú imagínate que yo qué sé Que viene tu tía abuela, ¿no? En plan de... A verte a tu casa Esa es la terraza Y dice Yo he cogido unas magdalenas para andar Y abrí la puerta Y se cae aquí Esta puerta la verdad es que no la entiendo Estamos ahora mismo en la nave La nave parkour Que es esta de aquí Por cierto Nave parkour Donde vengo el 8 de julio A hacer un eventazo Con todos vosotros Es el... No sé si el cuarto evento O quinto evento que hago en la nave Yo ya pienso Si es que los de Madrid Están cansados de mí No va a venir nadie a verme Y siempre hay sold out Así que estoy avisando con tiempo de antelación Para que pinches en el enlace de la descripción O pinches en el código QR Y puedas conseguir tu entrada Y venir a la nave parkour Porque el último evento Fue una liada del copón Estuvo increíble Mario, tú estuviste en el último evento, ¿verdad? Sí ¿Tú te acuerdas cómo estaba yo? Con la... Con la alergia Bueno, yo pensaba que era alergia Pero es que luego me dio fiebre O sea, me quería morir Os lo voy a comentar Conforme avance el vídeo Para no ser muy pesado De primera vamos a calentar Pero verá que fue un evento En el cual lo pasé fatal Y a la vez genial O sea, fue un mix increíble Muchos preguntaréis Alex, ¿qué haces con Mario? ¿Dónde está Joey? Pues ahora Joey y Mario lo han dejado Y ahora... No, te imaginas Nada, Joey se ha tenido que ir Por cosas personales a Madrid Yo mañana tengo un viaje Así que me he quedado con Mario Y le digo a Mario Oye Mario Voy a la nave ¿Te quieres venir? Y me ha dicho Pues vale Y entrenar también si quieres Y digo, pues ya está Pues para adentro Yo sé que esto le sonará aquí A más de uno evidentemente O sea, todas estas barras Todas estas cositas De hecho, en el último evento Yo pude saltar muchísimo A pesar de mi condición física Anímica Y de todo Pero en vez de ponerlo todo el tiro Vamos a ir poco a poco Primero calentamos Y luego vamos enseñando cositas Oye Mario Tú calienta ya ¿Qué estás haciendo en los saltos? Tío, mira Has te lanzado Corre, mira Ahí, ahí, ahí Que a lo mejor lo hace de verdad Estoy mareando Venga, sí, sí Ahí, izquierda Izquierda Vale Ah, con dos manos Límpetela, suave Límpetela, suave Límpetela, límpetela Que estaba como de broma Pero en verdad es que se lo hace Vámonos, vámonos Vamos con una mano aunque sea Vale Sube la otra Venga, esta es la difícil Va, sube los pies Sube los pies Sube los pies A la derecha, eh Y murió Nada, en serio Calentamos de verdad Ya sabéis que el vídeo diario Es muy duro Tengo agujetas En los brazos En las piernas Un calambre aquí En las piernas Estoy, vamos Me jodilo la semana que viene Entonces, es que hago Una afección Y me duele hasta el alma, eh Mirad, ¿qué es que hago esto? Me lo hago Pinchazo, pinchazo, pinchazo Pinchazo, pinchazo Me va a costar arrancar Pero yo sé que cuando se arranque Se lía Vamos a calentacionar un poquito De brazo De retura De copia Esta paréntesis De la traba También deciros que tengo un nido entaponado Parece mentira que me estoy trato quejando Pero es que estoy para el arrastre O sea, todas las noches El Joey Bueno, el Joey ya no porque se ha ido Esta noche será el Mario Me pongo así Y me echo una cota aquí Para quitarme el tapón De hecho Si Mario me habla y estoy así La información no me llega Porque me tiene que hacer así Y meterse por aquí Estoy mayado, chavales De verdad Estoy mayocente Vamos a probar este returo Hacia arriba Que está muy arriba O sea, que no llego ni Ni así De returo de aquí O sea, ya sé Que venga va Comienza la seriedad Segundo intento Returo una mano Lo quiero llegar a dos manos Y luego enseñaros el primer reto Que conseguí en el anterior evento Que fue muy Pero que muy hardcore Pero si no me sale ni esto bien No ya puede Venga, vamos a darle otra Venga, de segura Con fuerza Veo progresión, eh O sea, de verdad que Para calentar un minuto o dos Estamos ready Vamos a poner la primera fase Del primer reto Que conseguí hacer en la nave La última vez, ¿vale? Primera fase porque es un reto Largo y complicado, ¿vale? La primera parte sería Hacer brazos de aquí Aquí Para hacer lanzada para arriba Y lanzada para abajo Fase uno Vamos para allá Fase dos Fase dos Un poco de sopetón La diferencia es que aquella vez Este lanzada gigantesca Porque es gigantesca Lo hice a dos manos Pero estoy muy contento Porque faltan muchos ratos Para enseñar Esto es el más duro O sea, me quiero quitar El reto físico Más complicado Que me ha omitado, tú Que me ha mareado No En este vídeo Soy un quejas, eh Lo reconozco O sea, aquí La comida Me ha hecho así ¿Me ha rejurgitado? ¿Se llama eso? Me ha rejurgitado Vale, cortamos y respiro Venga Vídeo, diario Vídeo, diario Fua Me la pú Bueno Os voy a poner la toma De este recorrido completo Y cómo me salió En el último evento, ¿vale? De hecho, me voy a poner aquí Me voy a imaginar la reacción Fua, no veas Dios, que esa chunga, eh Y baja y de repente Cuatro, cansado No le va a salir Hostia, que le ha salido entero Me hago reaccionador de parkourcha, ¿vale? Pero el reaccionador en plan Me lo invento O sea, estoy reaccionando aquí ahora mismo Y no sé lo que está pasando Y ya lo metéis con click Os da la gana Vale, eh Otras cositas que pasar Vamos al segundo nivel Vente, vente Aquí como veis Hay muchos muros Muchas cosas Pero aquí se hizo Una nueva mega distance Desde este muro de aquí Hasta tan grande esto, tío Yo no sé si era lo que me pasaba Yo creo que los eventos Como que me enchichi Me motivó mucho Porque estoy con todos vosotros Y como que me da Ese poderío Porque esto es grande En fin, voy a hacer una presa grande Para calentar Y ya tiro esto Porque es que he venido Para hacerlo de primera Y me quedo así un poco Un poco flipando, la verdad Este sería el salto, ¿vale? Podemos primero hacer el salto La parte de abajo Que ya es grande Pero ya la tocha, tocha Es el piquito de ahí ¿Qué salto voy a hacer primero Para preparar el cuerpo? Este de aquí, mira Desde esta esquina de aquí Hasta ahí Que está guay, la verdad Muy guay Muy guay Muy guay, abrazo Ay, que tengo las manos subadas Ya la mano subida Me estaba haciendo así Vale, creo que ese módulo No estaba puesto ahí Para saltar encima Porque se me ha movido bastante Y mira que es un módulo gordo, gordo Ahora vamos a por la Mega Distance Y ya luego vamos a por la Ultra Distance Aquí no se para Video diario Entrenamiento diario Aventura diaria Pero oye, espero que sea Entrenamiento tranquilito Pero cuál es nuestro lema Nunca se sabe Vale, tú confías en mí, ¿verdad? Sí Venga, bueno Bien, ¿no? Mario en Instagram El sudor en mi frente Vamos para allá Para mí es justo caer así Esa parte grande Es que es caer justo Y muy preciso Madre mía Yo creo que me sienta bien En plan Cuando me da fiebre Me duele la cabeza Parece que voy a hacerlo fatal Y me sale todo genial O sea, he pinchado perfectísimo Y a la primera Dos retos de dos Hubo cuatro retos Muy complicados La verdad Hay uno que creo que me va a resultar Más sencillo Ahora por hablar seguro que no me sale ¿Qué sería? Bueno, que tengo que quitar cosas de aquí Pero sería subirme aquí arriba Hacer rebote allí Y del tirón rebote brazos Así que vamos por partes Y primero hacer solamente el rebote Que es bastante grande Y la pierna me está pidiendo ya clemencia Pero no hay manera Aquí hay un problema No puedo correr con el calambre Tío, se me ha olvidado El calambre se me ha olvidado Claro, es que A ver, para que no lo sepa Tengo un calambre Que me voy a hacer tres o cuatro días Y caminando me pincha Pero corriendo Me revienta Puedo hacer cosas de estático y tal Pero todo lo que sea correr Esto Me da muchos pinchazos Así que voy a hacer una pequeñita prueba Y si veo que me pinchas No voy a forzar ¿Ves? Es que esto me pasa por hablar Por decir que este es el reto más fácil A ver, aquí no me ha pinchado Pero es que este es muy fácil Venga, vamos a hacer la prueba Ay, qué dilema, tío Me pincho un poquito Vale, me sabe mal, chavales Pero este reto voy a omitirlo Mañana tengo un viaje muy importante Que de hecho voy a muy raya Con el tema de la pierna De verdad os lo prometo Parece que soy un mentiroso Pero este reto es el que más sencillo Me resultaría Que sería hacer el rebote tal Y luego el brazo Bueno, hago el brazo por lo menos Ya que estoy Venga Para compensar voy a hacer Un retur brazo corriendo, ¿vale? Desde aquí No paro de beber agua Entre toma y toma Hay veces que de verdad Que aunque sea video diario Aventura diaria y tal Lo disfruto un montón Y estoy bien Pero el hecho Cuando voy a grabar con fiebre O que te encuentras mal Ahora mismo tengo un pinchazo Aquí en la frente Aquí detrás Durísimo Yo espero de verdad Que estoy apoyando El contenido diario Porque cada vez que he preguntado Aunque diariamente Este más hecho pedazo Yo siempre voy a dar el máximo Traer el mejor contenido posible Dentro de lo posible ¿Queréis eso? ¿Queréis un video de la semana Súper tocho? ¿Qué es una película? Y todos me decís Ah, el contenido diario Queremos entretenernos Y lo conseguimos con tus videos Tal Así que se agradece mucho Cuando yo tengo las dudas De video diario En verdad Mañana no grabo Me acuerdo de los comentarios Que me ponéis apoyándome Y es lo que me hace tirar para adelante Y seguir día tras día Tras día Y tras día Y así que seáis Y me voy a poner un comentario Apoyando En plan Venga va Ale El video diario Dalo todo Tal O también me puedes comentar Ale Júbílate ya Pesado Que eres un pesado Tú me lo comentas Y ya está A ver Pero de verdad Tanto la buena como las malas Espero que estéis ahí Así que se agradece mucho Comentario de apoyo Y un me gustilla Y ahora Vamos a seguir entrenando En lo que yo recupero un poco de vida Vamos a decirle a Mario Que repita las lanzadas del principio Siempre lo pido de sopetón En plan Está pasando Y de repente Mario Tú aquí saltar Tú ya ahora Y se queda como Hostia No le doy margen a que se prepare Límpiate la suela Si no repara Límpiate la empieta Pero bueno Haces esfuerzo Te pones fuerte De eso se trata Ah venga Mario Métale Ahí ahí Vale O sea primero De la derecha para la izquierda Y de la izquierda para la derecha No mira De aquí Aquí Y de ahí arriba ¿Te sabes las cuentas? Lo tengo otro rayado el pobre Venga vamos Parkour es para todos Muy bien La suela tienes que limpiártela muchísimo Si te repala Estás perdido Límpiate con muchas ganas En plan Que te queme la mano Que te arda de lo que te estás limpiando la suela Aparte Pensad chavales Cuando hacéis retos Y no salen Es que me repala Es que no puedo Cada intento que estáis haciendo Es entrenamiento Te estás pidiendo cada vez más fuerte Cada vez te repalará menos Estarás más fuerte En los abdominales En los brazos O sea así es como se entrena ¿Vale? No es Ay no puedo Me siento No 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 lo haces Pero lo intentas Madre mía Estoy para vomitar Tío de verdad Dale 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 Bien Qué bien esa Muy bien Venga Pégate 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 Inténtalo 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 A la derecha Está el pobre reventado A donde llegues A donde llegues Levanta el brazo Vale Entrenamiento O sea Piensa que tú haces eso 10 veces Aunque no llegues Y ya mañana tienes una agujeta Que te caga O sea así es como se entrena Así sudando Muy bien Ya que estamos en la zona de barra Me han dado ganas de hacer un reto Que es un poco de mareo Pero está muy chulo Estás bien No No estás bien Espérate No sé Es que soy muy inteligente Digo estoy mareado Y me pongo a hacer Retour 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 Pues me ha hecho el cerebelo Así Dios Es un reto que normalmente Vale está guay Pero que lo puedo hacer sin problema Pero claro no así Es que mira Tócame Mira como me ves Las del corazón en el cuello Joder Pa 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 Dios Vale 5 minutitos Sí Este video va a acabar O sea cuando de verdad Acabéis una embolia en el suelo Dios Esto es jodido que te cagas Pero bueno Nunca se sabe Os voy a enseñar el reto Más tocho Que ocurrió en el último evento Que hice en la nave Pero primero vamos a ir calentando Haciendo niveles ¿Vale? Por ejemplo Empezamos con esto Que es una mini mega dist Una mega dist En timidilla ¿Vale? O sea esta evidentemente Es muy fácil Es la fácil Y ya he notado La hincada de la pierna Luego se puede subir el nivel Se ha saltado ahí ¿Vale? Pues entonces Esto Sería literalmente Dos días más Y estoy a saltar Desde aquí arriba Esto ya es fija grande Pero es que todavía No ha llegado lo más tocho En este nivel ya Ha subido bastante la cosa Pero sigo llegando fácil Lo que pasa es que Mucho impacto Pero es que en el evento Me tiré Parece mentira Desde aquí hasta allí O sea Mario Ven, ven Tú imagínate Ponerte aquí de pie Y llegar hasta ahí abajo Échate para Así de broma Te tira O te cae Lo que sea O sea esta Yo creo que es de las distensiones O sea de la Salto a fondo Porque es una distensión Vale Que es una perecible Que te hincas en el suelo Pero no puedes rodar Te llevas todo el impacto De las piernas Y me dio mucho miedo Pero gracias a la energía Y al calor Tanto de los niños Que vinieron a verme Como de los padres Que estaban justo ahí De público aplaudiendo Y de todo Esto salió Así que os dejo Para las tomas Este reto yo pensé Vale Según como me encuentre Me lo meto O no me lo meto Pero de verdad Que estoy con fiebre De sudando Mareado Nuro Ese es lo más adecuado Coger Y zampármelo Ahora mismo ¿Sabes dónde sí Me lo puedo zampar quizás? En el próximo evento De la nave Ahí, 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 ahí No, tampoco quiero decir Eso sí o sí Porque nunca se sabe Pero es un reto Que he hecho una vez En mi vida Estoy muy orgulloso Pero esto, bueno Si no te lo quieres perder Nos vemos en el evento Se me ha ocurrido Un reto muy raro Esto es un reto Que he hecho En mi parque de parkour Pero claro En una barra Bueno, un poquito más gorda Pero así Más o menos, ¿vale? Sería dar la vuelta entera Sin tocar el suelo Pero aquí Y esto va a ser El carácter de espalda seguro Y más con el estado físico Que llevo ahora mismo Toma, graba Si me estás levitando Vale Hostia, es muy difícil Pero no imposible Tenemos reto Qué asco de reto, ¿eh? Qué asco Vamos a darlo todo De verdad que hasta que no Vomito en pulmón No paro, ¿eh? Por paso Primero te estupas, ¿no? Apoyas los huevos Abrazas con todo el cariño En el mundo Y luego de aquí Pero luego, ¿qué? Es que aquí Esa pierna, esa pierna Por abajo Ahí, ahí Me quema un poco la pierna Del roce con esto Vámonos Esto lo tenemos Esto es lo fácil, ¿no? Esto todo el mundo Para, venga, en serio Esto, tío Esto Esto me ha faltado Esto me ha faltado No le pego No le pego Para no desfinarme ¿Estás bien? No estoy bien Porque no me sale, tío Respira Por favor Aunque me dé algo Pero esto tiene que salir Por favor Esto lo tenemos ya cogido Esto aquí Aquí Me chupo un codo Qué dolor No va a salir No me lo puedo creer Voy a hacer último Un último imperio Porque físicamente no puedo más Pero sé que esto Entrenamiento y experiencia Que me llevo Y vamos, reto Que se me queda pendiente Así que estoy cansado ya ¿Por qué me hace contento? No lo estoy Qué duro el vídeo diario Por día y por la vida Vale, chavales Pues hasta aquí El entrenamiento de hoy Os voy a comentar Lo que me pasó La última vez Y ahora es diferente Ahora es que llevo Muchos viajes acumulados Estoy reventado Todos los días grabando Estamos en verano Un calor de la hostia No quiero fallar El vídeo diario Y no estamos haciendo Vídeos saltando al agua Vídeos de entrenar De sudar De hacerlo todo Esta mañana Me levanté a hecho polvo He ido por la mañana a grabar Ahora por la tarde He vuelto a ir a grabar Quería hacer una buena promoción Del evento Que he recordado Que le das en la descripción Para venir al taller exhibición Conmigo Conocerme Echarte una foto conmigo Grabarte un vídeo Pillarte una camiseta De línea recta Del tigre De lo que sea Y pasártelo de locos Entradas limitadas Como ya sabéis Y para el que no lo sepa Esto el que estuvo En el anterior evento Lo puede confirmar De hecho incluso Lo voy a poner por comentarios Hostia Alex Yo te vi Es verdad Madre mía Literalmente Estaba echándome las fotos De esto que es tan malo Y el moco es tan líquido Que se cae Me estaba muriendo de vergüenza O sea que estaba así Uy perdón 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 Los bolsillos llenos De pañuelos usados Estaba reutilizando El mismo pañuelo Todo el rato ya Asqueroso A lo mejor me echaba foto A los niños Estaba Achua Al principio pensé Fue a esa alergia Se me pusieron los ojos rojos Tiene la cabeza Que me latí el corazón En el cerebro Estaba fatal Y pensé Va es un evento Como ahora que es para un vídeo Que he dicho Hasta que no me muera No paro Pues igual Y le doy todo E hice todos los saltacos Que habéis visto en este vídeo Que creo que es que Es de bastante mérito Eso sí Fue llegar al hotel Y morir Literal Tenía fiebre Fue madre a comprar medicamento A la farmacia En mitad del evento Lo pasé Fatal Fatal O sea literalmente Yo no estaba ni para saltar Y claro Se me juntó la emoción Y tanto ahora dentro Y saltar Y me encontraba fatal Pero es que hoy Me está dando fiebre también Yo no sé por qué Y hoy Por A o por B Por lo que sea Pues también dolor de cabeza y tal Pero creo que A pesar de las circunstancias Creo que he hecho un muy buen entrenamiento Se verá que he estado a punto De vomitar varias veces Con náuseas Porque he conseguido hacer varios retos El reto del tubo Una vez que me ha salido En vez de estar flipándolo No me quedaba ni aliento Ni fuerzas para celebrarlo Estaba en plan Así que nada chaval Los mando un abrazo muy fuerte Espero que os haya gustado este vídeo Perdón si no he estado a la altura De lo que solo estás Pero es que más de verdad Que no puedo hacer Y recordaros que nos vemos El 8 de julio En la nave parkour Los mando un abrazo muy fuerte Y nos vemos mañana Como cada día Eso sí A las 3 de la tarde En este canal Suscríbete para ver todos los vídeos Y nos vemos mañana Cuídense mucho Chao Protegido por Dios Buda y Alay Si no lo protege Josefka Tenemos la calle revuelta Su briquete socio comenta Subtitulado por Jnkoil